Te mandare a la luna Bueno estamos preparando para la segunda fase Eh patardita los petardos Seguimos a tocar la música Adivar grabar Manla Moreno para las escondas El ratón Racer Lancer Un empieza Baixo La ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estás? ¿Se está mal? ¡No, mene! ¡¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos a la locura! Eso es muy bueno, es muy bueno. Eeeh Señor se viene mierda, por favor Por favor envíen ayuda Estamos atrapados en este pueblo Perdido, no se olvidado de Dios NO PUEDO Papa NO PUEDO Papa, explícanos, que mierda pasa Que mierda esta pasando, boludo A mi me cayó tambien Me cayó como No podemos Venga, no No podemos Normal vamos a matar un porro vamos a matar vamos a matar vamos a matar ahhh y ahhhh ahhh yaa yaa ahhh ahhh ¡Bien! ¡Bien! Es hora de que pasas... ¡Sí, es hora de que vayas a tu luna! ¡Sí, es hora de que vayas a la luna! ¡Sabe tú! ¡Bienísima, buenísima! No! MAMA MAMA! ¡Vuelva por él! ¡Vuelva por él! ¡Lo que Dios quiera! ¡Están muriendo! ¡AH! ¡¡¡PORQUE!!!! ¡¡¡DONDE!!! ¡¡¡DONDE!!! ¡¡¡¡NILLER!! ¡¡¡DONDE!!! ¡¡¡DONDE!!! El catador, catador ¡Fue Marinoche! ¡Sabe! ¡Sabe! nota ¡Sabe! 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 ¡Ahhh! ¡Sabe! 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 Gracias por ver el video.